Saludos a todos. Estaré abordando 21 demandas que están realizando los docentes para mejorar la calidad educativa en República Dominicana. Hoy la ADP convocó a todos los docentes del PACE a apoyar este bien. Todos tenemos derecho a Educaion de calidad y esa es la demanda. Salarios justos y condiciones laborales adecuadas. Los maestros desempeñan un papel crucial en la sociedad y merecen ser remunerados de manera justa por su trabajo. Más recursos financieros para la educación. La falta de recursos puede limitar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, por lo que es crucial invertir en educación. En el corazón de cada sistema educativo hay profesores apasionados dedicados a moldear el futuro, pero detrás de las sonrisas de los estudiantes y las aulas vibrantes hay una serie de demandas que los maestros hacen para mejor la calidad de la educación. Salarios justos y condiciones laborales adecuadas. Más recursos financieros para la educación. Menos burocracia administrativa. Los maestros necesitan herramientas modernas para preparar a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Mejor acceso a la tecnología en el aula de apoyo para la formación continua y el desarrollo profesional del profesorado. Clases más pequeñas y tiempo para la planificación permiten una atención más personalizada. Reducción del tamaño de las clases más tiempo para la planificación y preparación de clases. Mayor autonomía y flexibilidad que Iquialé. La inclusión y el apoyo son fundamentales para cada estudiante. Apoyo para la integración de estudiantes con necesidades especiales. Mejoras en la infraestructura escolar. La educación no se limita al aula. Los maestros quieren ofrecer más oportunidades para el crecimiento personal. Más programas extracurriculares y actividades. Acceso a servicios de salud y bienestar. La colaboración entre padres y maestros es esencial para el éxito del estudiante. Mayor participación de los padres en la educación. Implementación de métodos de evaluación más equitativos. La salud mental es tan importante como el rendimiento académico. Apoyo psicológico y emocional. Fomento de un clima escolar seguro y respetuoso. Los recursos educativos deben ser relevantes y accesibles para todos. Recursos didácticos actualizados. Apoyo para la enseñanza de habilidades socioemocionales. Menos burocracia significa más tiempo para enseñar. Reducción de la carga administrativa. Mayor reconocimiento y valoración del trabajo docente. Los maestros merecen tener voz en las decisiones que afectan su trabajo y sus estudiantes. Participación en la toma de decisiones a nivel escolar y político. Estas no son solo demandas, son llamados a la acción. Porque cuando apoyamos a nuestros maestros, estamos invirtiendo en el futuro de nuestra sociedad.